buenos días chicos estamos en nuestro taller de computación para cuarto grado de primaria el tema de hoy es escritorio de windows vamos a recordar que es el escritorio de windows recuerda que es el escritorio de windows bien el escritorio de windows es la primera pantalla que aparece cuando se ha cargado el sistema operativo en nuestra computadora verdad cuando recién la estamos encendiendo cuando está cargando nos muestra el escritorio de windows por eso es la primera pantalla existe un atajo para cuando hay varias ventanas abiertas si tenemos estamos trabajando en varias ventanas y queremos visualizar algún archivo alguna imagen que de repente lo guardamos en el escritorio y necesitamos observarlo entonces qué vamos a hacer no vamos a minimizar todas las ventanas sino solamente combinaremos las teclas windows más d y podemos visualizar nuestro escritorio de windows ya que nos es de gran utilidad bien vamos encontramos ahí tenemos nuestro escritorio de windows vamos a ver esos elementos hacia el lado izquierdo tenemos los iconos seguimos hasta nuestro lado izquierdo y mostramos el botón inicio en la cual al presionarlo nos va a mostrar la cinta de opciones mostrándonos los programas de aplicación que hay el siguiente es explorador de windows tenemos nuestra barra de tareas donde mostramos la fecha y hora en nuestra área de notificación y por último tenemos nuestro fondo de escritorio repetimos nuevamente los elementos de nuestro escritorio es iconos botón inicio explorador de windows barra de tareas área de notificación y fondo de escritorio muy bien chicos tenemos cuatro iconos aquí lo reconocen si estoy segura que si lo han de reconocer la primera la primera que está ahí como se llama muy bien se llama papelera el segundo icono será mis documentos el tercer icono mi equipo y el siguiente icono que está representa por una w la reconocemos verdad la w es microsoft word en diferente diseño de acuerdo a la versión pero la w representa word muy bien todos estos iconos son gráficos operativos en nuestro sistema operativo que son representan archivos y unidades de almacenamiento no el carpeta ahora vemos nuestro explorador de windows que era el explorador de windows recuerda bien el explorador de windows es una herramienta muy indispensable en un sistema operativo porque porque en el que podemos hacer podemos organizar y controlar los archivos y carpetas en los distintos almacenamientos sistemas de almacenamiento que dispongamos como por ejemplo puede ser el disco duro la unidad de cd la unidad la memoria usb cualquiera de esos sistemas de almacenamiento y ahí tenemos sabías que el explorador de windows es una herramienta que sirve para manipular los archivos y las carpetas ver las unidades de disco como cid con la finalidad de ordenar la información correcto esta es la importancia de nuestro explorador de windows tenemos nuestra ventana del explorador esta ventana que nos estamos mostrando ahí la estamos visualizando y tiene varias partes muy importantes vamos primero a ver los nombres de cada una de ellas número 1 botón adelante y atrás esas flechitas que están ahí el número 2 se llama barra de direcciones está ubicado qué carpeta está abierta y qué unidad 3 nuestro cuadro de búsqueda aquí nos vamos a poder ingresar el nombre del archivo de un archivo cuando no sepamos o no recordemos en qué unidad lo hemos guardado entonces buscamos por el nombre del archivo y luego nos va a aparecer hacia el lado derecho donde tenemos ahí el número 6 ahí en ese panel nos vamos a ver el archivo y hacia el lado izquierdo nos va a mostrar en qué unidad o en qué carpeta está guardada para eso es nuestro cuadro de búsqueda tenemos la barra de herramientas situada en la segunda línea como dice organizar compartir presentación grabar nueva carpeta también cuando queremos agregar una carpeta hacemos clic ahí nos va a seguir mostrando la de nueva carpeta tenemos otros iconos más que nos va a mostrar en la la forma de cómo se va a visualizar nuestro panel de navegación que ahora lo vamos a ver cuál es ese panel de navegación el panel de navegación ocupa la zona izquierda esta zona izquierda nos muestra las unidades de almacenamiento y las carpetas que hay dentro de ellos es el número 5 panel de navegación y la número 6 es nuestra lista de archivos es la zona más grande de la parte central derecha que nos va a mostrar ahí todos los archivos que están guardados en la unidad que hemos seleccionado hacia nuestro lado izquierdo por ejemplo tenemos ahí imágenes verdad está en esa carpeta imágenes en esta unidad de imágenes encontraremos imágenes de aula click imágenes de muestra y luego aula click que están mostrados en nuestro lado derecho quiere decir que si yo selecciono de repente donde dicen mis documentos perdón documentos o vídeos si yo selecciono vídeos hacia el lado derecho me va a mostrar todos los vídeos que yo tengo almacenado en esa unidad vamos con el número 7 el número 7 es el panel de detalles situado en la parte inferior aquí abajito que nos va a mostrar ahí la cantidad de elementos que vamos a encontrar en las diferentes unidades según las seleccionemos por ejemplo ahí está seleccionado donde dice imágenes hacia nuestro lado izquierdo en nuestro panel de navegación que es el número 5 vemos que está sombreado donde dice imágenes y hacia el lado derecho nuestra lista de archivos muestra como les volví a repetir imágenes a aula click imágenes de muestra y luego a aula click cuántos elementos vemos ahí tres entonces esa cantidad de elementos es la que nos muestra en la parte de abajo en la parte superior nos muestra la cantidad de elementos que están guardados en dicha unidad de repente tenemos muchos archivos y tenemos la ventana de ese tamaño de repente la hemos abierto así pequeña no podemos visualizar en un solo momento todos los archivos que tenemos guardados ahí pero como nos vamos a dar cuenta por nuestro panel de detalles que cuántos elementos tenemos guardado en esa carpeta bien ahora vemos un atajo para ingresar al explorador de windows si bien no lo hacemos por medio de inicio no de botón inicio todos los programas y explorador de windows entonces lo podemos hacer también en nuestra barra de tareas en la parte de abajito no como ya mostramos nuestro escritorio de windows señalamos los elementos que hay ahí también está encontrado habíamos encontrado el explorador de windows verdad pues bien en algunas versiones lo podemos poner en la barra de tareas ese explorador de windows entonces simplemente hacemos clic ahí y abrimos nuestra ventana del explorador pero en caso que no sea así nuestro atajo para ingresar son la combinación de dos teclas que son el botón inicio más la tecla e si nuestra tecla de botón inicio eso está en el teclado la tecla inicio y la tecla e combinamos combinamos ambas teclas e ingresamos a nuestro explorador de windows podremos visualizar nuestra ventana del explorador en nuestro escritorio bien empezamos con nuestro URIBE ejercicios vamos número uno completa windows es la primera pantalla muy bien que aparece una vez que se haya van a completar en las líneas número dos para qué sirve el explorador de windows ya vimos para qué era importante para qué nos servía el número tres dice los iconos son vamos a este completar ese concepto cuatro mencionamos los principales iconos del escritorio ya lo hemos visto y hemos reconocido cuál era número cinco que tenemos une con una línea ya sea de los atajos la combinación de letras de atajos para ingresar al explorador de windows o ingresar al escritorio recuerda que esa la combinación de teclas para ingresar al escritorio de windows es cuando tenemos varias ventanas abiertas y queremos visualizar nuestro escritorio de windows y en lugar de estar minimizando cada ventana simplemente combinamos esas dos teclas y visualizaremos nuestro escritorio de windows sin mayor problema y si queremos volver a nuestra ventana actual volvemos a presionar la misma combinación y visualizaremos en nuestra computadora las ventanas que teníamos abiertas bien chicos espero que les haya gustado esta sesión y que desarrollen su URIB ejercicios muchas gracias por la atención prestada hasta una nueva sesión bendiciones chicos